¡Ay no! Pusieron trampas. ¡No, no, 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 no! ¡Me están ayudando las hermanas! ¡Me están ayudando! ¡Hola chicos! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Chicos, bienvenidos a un nuevo video de Roblox en el canal. El día de hoy, un nuevo capítulo y como ya se está haciendo costumbre, no es el 12 chicos. Han metido uno nuevo, se llama Distraction. Vamos a ver de qué trata esta historia. Bueno chicos, comenzamos. Y esto es después de que han mordido a Sissy. Si lo recuerdan. Ok chicos, en este capítulo entonces seremos Sissy. Vamos a ver si podemos hacer algo aquí. Perfecto, ya estamos aquí. Cuando caminamos nos agarramos el bracito. Es que le duele muchísimo chicos. Rápido, hay que empezar a averiguar qué tenemos por aquí. Pues poco y nada. Aquí en esta no hay nada. Me está trolleando. ¿Qué pasa? Me está trolleando. ¿Qué pasa? Miren, aquí necesitamos un desatornillador. Y aquí está todo, todo cerrado. Candado naranja por acá. Y bueno, vamos a empezar a averiguar por este lado. Abajo de las escaleras tenemos llave naranja. Ok, cuidado chicos, cuidado. Ya han salido. No, son mis hermanas. ¿Eh? ¿Desaparecieron? ¿Desaparecieron? Chicos, han desaparecido de repente. ¿Pero qué pasa si estaban detrás de mí? Bueno, no sé. Aquí tengo la llave celeste. No entendí por qué desaparecieron de repente. Bueno chicos, vamos a seguir avanzando. ¡Entonces no! ¡No, no, 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 no! ¡Me han trolleado! ¡Me han trolleado chicos! No me lo creo, no me lo creo. ¡Tan rápido he perdido! F en el chat. F en el chat. Si escuchan de fondo ruido es porque está Dylan conmigo. Y está detrás de mí jugando con carritos. Di hola Dylan, di hola. Hola. No, habla muy despacito. No creo que escuchen. A ver chicos, ha llegado el momento de intentarlo de nuevo. Esta vez lo tenemos que lograr o por lo menos abrir dos puertas. Y aunque sea, hay que ir avanzando en este capítulo. A ver chicos, primero que nada yo creo que vamos a buscar la llave naranja aquí debajo de la... ¡Miren, miren! Encontramos la llave naranja debajo de las escaleras. Ok, eso fue rápido. Eso fue rápido. Perfecto, tenemos llave naranja. Tenemos ahora llave celeste. Llave celeste. Cuidado chicos que... ¡Uy! Ok, es un amigo. Es un amigo, es un amigo. Le mandé a llamar a los suscriptores chicos y ha llegado un amigo. Tengo la llave celeste. Vamos a averiguar dónde va. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No! Creo que ya le ganaron. Creo que ya perdió. Ok, vean esto. ¿Cómo se llama? Ahí telaraña chicos. Atentos y mucho cuidado. Mucho cuidado. ¡Mucho cuidado! ¿Y eso qué es? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¡Ay, no! ¡Bajó, bajó, 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 bajó! ¡La llave celeste! ¡La llave celeste! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! A ver chicos. A ver chicos. Tengo miedo. ¿Y para qué servía si no hay nada aquí? ¿Para qué servía? ¡Ay, métete, 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 métete! Ok, no entendí. No entendí para qué me pusieron eso. Si no había nada. Ok, llave roja. Creo que hace ratito vi la roja. ¡Ay, no, 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 no! ¡Déjeme en paz! ¡Déjeme en paz, déjeme en paz! ¡Déjeme en paz, déjeme en paz! Y acá está el malo, el otro, ¿no? ¡Uy, no, me van a acorralar chicos! Estaba la llave verde me parece. Aquí está la telaraña. Ocupo una vela. ¡La roja, la roja! ¡Ay, ay, 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 no le abrí! ¡Ay, ay, ay, no le abrí, no le abrí! Ok, ok, hay que darle la vuelta. Hay que darle la vuelta. Rápido, por aquí, por acá. Ok, las atoré, las atoré. ¡Ábrete, ábrete! ¡No, no, no! ¡Ah, la vela, la vela! Ok chicos. Ok, ¿vienen por dónde vienen? ¿Vienen por acá? ¡Uy, no! A ver, hay que esperar a que se vengan hasta acá. Están buggeadas ahí. ¿Están buggeadas ahí? ¡Uy, no! Esperen. ¡Ay, no, se buggearon! ¡Rápido, la vela! ¡Ay, ay, 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 salte! ¡Oh, son bien rápidas chicos! ¡Son bien rápidas! ¡Ay, ay, 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 por acá! Rápido, rápido, rápido. Tengo la velita. ¡Está prendida, perfecto! Para quitar la telaraña. Rápido, 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 rápido. ¡Rápido! Ok. Ok, no, mala idea. ¿Y esto qué es? Ocupo una espada, dice. ¿Y acá qué? Chicos, me estoy acorralando. ¡Eh, la llave morada! Creo que esa también la vi hace rato. ¡Ay, no la agarré! ¡No la agarré chicos, no la agarré! ¡Ah, tengo que dar la vuelta! ¡Tengo que dar la vuelta! ¡No entiendo chicos! ¡Ya perdí la llave morada! A ver si me meto por aquí. ¡Ay, no, 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 no! ¡Uy! ¡No sé cómo me salvé ahí! ¡No sé cómo me salvé ahí! ¡Rápido! ¡Corre, corre, corre! ¡Hermanas, déjenme por favor! ¡Aquí está la llave morada! ¡Ah, que la tengo, la tengo, la tengo, la tengo! ¡Tengo la llave morada chicos! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba, vamos para arriba! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Corraladísimo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Pero bueno, ya avanzamos un poquito más. ¡Ya avanzamos un poquito más! A ver chicos, nuevo intento. Este tiene que ser el bueno. La tercera es la vencida. Y aquí nos está ayudando. Habito, nueve mil. Vamos a empezar a buscar rápidamente aquí debajo de las escaleras. Y vean, me gusta cuando encuentro rápido la naranja. Esta, porque nos ahorra un montón de tiempo. Pero cuidado chicos, que ya nos puede salir alguien más. Tenemos la celeste por acá. Y esto quiere decir que es una buena partida. Así es que vamos rápidamente. Y vamos a la parte de arriba. Habito, nuestro amigo, nos va a estar ayudando, distrayendo un poquito a las hermanas. Cuidado chicos, que tenemos doble monstruo aquí. Así es que debemos tener muchísimo cuidado. Vean, aquí tengo la llave roja. Yo creo que de una vez, como sé que no van a venir las hermanas. Porque Habito las trae. Yo me voy a venir a abrir ya todo aquí arriba. Ya para que no nos quede nada. ¡Eh! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Y mi amigo! ¡Y mi amigo! Amigo, antes dije que distrayaras a las hermanas. ¿Por qué no estás haciendo eso? ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No chicos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Bueno, ya abrimos ahí. ¡Vámonos por la llave celeste! Chicos, creo que mi amigo ha perdido. Creo que... ¡Mega F en el chat! ¡Mega F en el chat! A ver, aquí agarro. ¡Perfecto! Tenemos la celeste chicos. Tenemos la celeste. Esta va en la parte de abajo. Pero cuidado. Cuidado que aquí está ya. Aquí está ya el Piggy. ¡Malvado! ¡No, no, 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 no! Pero si somos hermanos. ¡Ok! ¡Se regresaron! ¡Se regresaron chicos! ¡Se han regresado eh! ¡Se han regresado! A ver, por aquí me puedo meter. ¡Ok! ¡Ah! Ahí necesito la espada. Ok, 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 ok. Vamos a continuar. Vamos a continuar. No tenemos nada chicos. Va a estar complicado. ¡Me está esperando el Piggy malvado ese! ¡Corre! ¡Rápido! Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Aquí no hay nada más que llegar. Quitamos esto y nos vamos a la parte de abajo. A ver qué encontramos aquí. ¡Oh! La llave morada. La llave morada chicos. Perfecto, muy bien. Voy a agarrarla de una vez. Creo que alguien viene. ¡Oh! ¡Se pasaron derecho! ¡Se pasaron derecho las hermanas! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Ay no! Pusieron trampas. ¡No, no, 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 no! ¡Me están ayudando las hermanas! ¡Me están ayudando! ¡Hola chicos! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Qué fue épico? ¿Fue épico? ¿Fue hermoso? Ok, vamos a continuar. Vamos a continuar. A ver chicos, por fin estoy en una parte que vamos a hacer algo diferente. Traigo la espada y vamos a atacar a esta cosa. ¡Pum! ¡Hola chicos! ¡Qué buena! ¡No, no, no! ¡Qué mala, qué mala, qué mala, qué mala, qué mala! Está saliendo otro. Pero ¿cuántos van a salir? Pero ¿cuántos van a salir? Voy a agarrar esto. Para ver bien por aquí. ¿Es una especie de laberinto? ¿Y dónde está la llave dorada que no la he visto en ningún lado? Uy chicos, creo que... A ver, ¡una TNT! ¡Una TNT, una TNT! ¡Rápido, métete por aquí! ¡Uy! Chicos, por nada me pude escapar. Vámonos de aquí. Llave dorada y TNT de ese lado. Ok, aquí tengo que poner una. ¡Pum! Instalada chicos. Vamos por la siguiente. Creo que me falta... A ver. Creo que me falta ir por el desatornillador. Vamos. Y después ir a abrir ahí abajo. Donde no alcanzamos a ver en la última que nos mataron. Aquí, aquí, aquí. Ok. Chicos, cuidado. Chicos, cuidado. Que ya estamos más avanzados, ¿eh? Estamos haciendo cosas que en otras rondas no. Es hora de abrir aquí. Es hora de abrir aquí. Venga. Perfecto. Muy bien. Hemos abierto, chicos. ¿Qué hay aquí? ¡Utra TNT! Perfecto, perfecto. Otra TNT. Muy bien. Y ahora por acá. La llave dorada también. La llave dorada está aquí. Ok, 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 chicos. Vamos muy bien. Ahí tenemos otro mensaje. Rápido. Ok, ok, ok. Mero abajo está la llave dorada y la TNT la tengo aquí. Así es que vamos a... ¡Uy, cuidado! ¡Uy, cuidado, chicos! ¡Atentis, atentis! Tenemos que lograrlo. Venga. ¿Era por aquí? Chicos, estoy un poco confundido ya, ¿eh? Estoy un poco confundido. Me voy a venir por este lado. Después por acá. Y aquí es donde se pone la TNT. Todo se me mueve medio raro, ¿eh? A ver, chicos. Una TNT más aquí. ¡Perfecto! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Otra más me falta! ¡Madre mía! Y necesitamos ir por la llave dorada. Que tal vez nos va a dar la última TNT. Creo que hay una manera más rápida de venir acá. Pero bueno, yo la agarré por aquí. Aquí está la llave dorada. Y ahora nos venimos para este lado. Y después sería encontrar acá, chicos. El lugar escondido. Cada vez se ve peor, ¿eh? Cada vez esto se ve más feo. Aquí está la llave. La última... ¡Ay, no! ¿Llave verde? ¡Ah, ya sé, ya sé! Ya sé, chicos. Ya sé, ya sé. Llave verde. Ya sé dónde va. Pero cada vez siento que voy más lento, ¿eh? Cada vez siento como que voy más lento. Como que estoy perdiendo ahí vida. Uy, no, chicos. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Rápido, rápido. ¡No! ¡Por aquí no era! ¡Un minuto! Rápido, rápido, rápido. Cada vez se ve más feo esto, ¿eh? Vámonos por aquí. Para acá, para arriba. Por supuesto, va para abajo. Chicos, yo ocupo... ¡Aquí está! Llave verde. No, no, no. Cada vez se pone más extraño esto. A ver, ¿qué tenemos aquí? La última TNT, chicos. La última TNT. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos. ¿Y por aquí abajo? Es que esto ni era así, ¿eh? ¡Ay, no! No me va a dejar. Está todo bien confuso, ¿eh? Aquí está. Última TNT. ¡Pum! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! Faltando 50 segundos, chicos. Creo que me tengo que ir de aquí, dice. ¿Pero para dónde? ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde me tengo que ir? A ver, chicos. ¿Me tengo que venir para acá? Voy a meter aquí. Tal vez me tengo que venir para acá. A ver, chicos. ¿Aquí? ¿Qué tengo que hacer? ¡Aquí está la salida! ¡17 segundos! ¡15! ¡Sí! Chicos, lo logré. No supe ni cómo. Te escapaste, chicos. Sí, lo hemos logrado. Bien, 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 bien. A ver, chicos. Comenzamos con Bienvenida Sisi. Bienvenida Sisi nos dice alguien. ¿Ah? ¿Qué sucede? Dice Sisi. ¿Qué está pasando? ¿Quién me está hablando? Chicos, no me lo creo. No me lo creo. Es el mono este sin nombre. Un gusto conocerte, dice. Me di cuenta de tu situación y me gustaría ayudarte. ¿Qué? ¿La quiere ayudar? ¿Pero por qué yo? ¿Por qué me quieres ayudar a mí? Dice Sisi. Eres fuerte, resistente y una talentosa guerrera. Hay mucho que puedes hacerme como favor. ¡Ah, chicos! Quiere un favor. Con todo respeto, hombre misterioso. Ahora mismo no estoy interesada en hacer tratos. ¿Sabes, Sisi? Cuando vivía en este mundo, era joven y tranquilo, dice el hombre misterioso. Me sentía solo, así que hice un amigo. Uno del más allá. Éramos buenos amigos. Quizás demasiado, dice. ¿Qué, chicos? ¿De quién habla? Empecé a volverme como él. Él no estaba muy feliz sobre eso. Chicos, esta persona, este hombre misterioso, ¿qué está diciendo? Él lo había dejado claro. Muy claro al mundo. Cuando mi tiempo allá terminó, mi tiempo aquí comenzó. Chicos, me está revolviendo, no entiendo. Mírame ahora. Soy más de lo que alguna vez fui. ¿Qué? ¿No es sorprendente ver lo que puede venir de un joven tranquilo? Chicos, no entiendo nada de qué está hablando. Hay que decirle que sí, ya. Me pregunto, ¿alguna vez ella terminará igual? Ni la menciones. Ella no es como tú. ¿De quién habla? Ella nunca ha dicho una palabra. Y nunca lo hará. Ok, chicos. ¿Qué quieres de mí? ¿Lastimarme? Dice. Sí, sí. Le pregunta al hombre misterioso. Solo quiero que te unas a mí. Una guerrera como tú puede hacer cosas increíbles. ¿De verdad piensas que me voy a unir a ti? Uy, chicos, están peleando. ¿Unirte a mí? Seguramente no. Pero tus amigos. ¿Eh? ¿Pony? ¿Eres tú? Chicos, ¿se han reunido Pony y Sisi? Pony dice, sí, sí. Ay, por favor. No eres real. Dice Sisi. Solo eres una ilusión. ¿De qué hablas? ¿Dónde estamos? Dice Pony. Chicos, ¿creen que esto sea real? No lo sé. Pero encontraré una forma de salir. Sisi, te extrañamos. Te vamos a recuperar. Lo prometo. Dice Pony, chicos. Pony, a pesar de que esto no es real, quiero decirte que lo siento. Chicos, no puede ser. ¿A qué te refieres? Dice Pony. Perdón por querer conocer al grupo. Uy, Sisi todavía se está lamentando de eso, chicos. Porque gracias a eso ha pasado todo. No podía vivir con el hecho de que nunca volvería a ver a todos. Dice Sisi. La verdad, a mí no me importaría no poder ver más caras otra vez. Mientras que la única cara que pueda ver sea la tuya. Chicos, se está poniendo muy romántico esto. No lo dices en serio, dice Sisi. Por supuesto que sí. Tu foto me hace seguir adelante. Antes y después de la infección. Uy, chicos. ¿Otra vez vuelve esta historia de amor? ¿Será? ¿Será que en sí se están encontrando de manera real? Aunque no creo, ¿verdad? Ese extraño enmascarado. Es un ser horrible. Usar esos trucos pedorros en mí. ¿Cómo que pedorros? ¿Tú también lo viste? Dice Pony. ¿Eh? Y de pronto desaparece. Sisi dice Pony. Y entra el hombre misterioso. Sabíamos que todo era una ilusión, chicos. Ya no lo presentíamos. Y Sisi también. ¿De pronto sale atrás una espiral? No puede ser. Chicos, algo nos ha jalado. Madre mía, no puede ser. Y chicos, así es como termina el capítulo. ¿Quién ha agarrado a Sisi? ¿Se la han llevado a otro portal? ¿Se la han llevado a otro mundo? No lo sé. ¿Ustedes qué piensan, chicos? Yo entendí muy poco de lo que dijo el hombre misterioso. Me perdí, la verdad. Pero, bueno, chicos. Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Si les ha gustado cómo va la historia, no olviden dejarme un buen like. Yo creo que el siguiente ya debe ser el 12, ahora sí. A no ser que Minitoon siga sacando capítulos ahí extras. Pero, bueno, mientras no se entretengan, está perfecto y está excelente. Chicos, no me enrollo más. Ya saben que los quiero un montón. Que nos vemos muy, pero muy pronto en un nuevo video. Me despido. Cuidado con el hombre misterioso, chicos. ¡Voy!